No es lo que piensas. Pues bien chicos, básicamente para los que no me siguen, también en la descripción están todas mis redes sociales. Hay veces que hacemos varias dinámicas y en esta ocasión quise hacer una dinámica a la cual puede ser en Instagram de Hey Preguntas Incomodas. Y vaya que se pasaron de verga. O sea, hubo gente que me preguntó acerca si yo prefería la Sof o la Necro. Y eso ya no era incómodo, eso ya no era miedo. Y muchas personas preguntándome acerca de mis axilas. Y yo acabo de descubrir un nuevo mercado que puedo explotar en el OF. En el ON-FA. Guiño, guiño. Gracias chicos por proponer ideas nuevas. Que por cierto, el equipo de postproducción que soy yo, yo y yo. Seleccioné varias preguntitas. Otras más las estuve respondiendo en mi Instagram. Y seleccioné varias aquí para el canal. Varias que no fueran desmonetizables por cierto, porque no mames chavos. Oigan, están muy enfermos. Pero pues bueno, así que, ya das para ese sí. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿te gusta oler tus patas? Pero ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que... No. Oye Claudia, ¿qué estás haciendo? No es lo que piensas. Por algún motivo, muchas personas tienen la incógnita de si mis pechos son naturales. No sé por qué edad tienen. ¿Y por qué con mis pechos? Creo yo que se nota que son naturales. Pero ¿qué les parece si le preguntamos a un experto? ¿Mis pechos son naturales, señor? Sí. Muchas gracias. Señor, qué suerte tienen algunos. Otra duda que suelen tener es acerca de si soy hombre o mujer. Y suelen preguntarme cuánto me mide. Y yo quiero pensar que se refieren a mi... Miembro. Ay, qué fino. Por eso el día de hoy es que he traído una cinta métrica para que ustedes sepan de qué tamaño me mide mi ñonga. Tal vez a ustedes esto es algo que no saben, pero yo perdí mi pie desde que nací. Entonces... Empieza desde... Me voy a querer con estos zapatos. Todo esto es mi pito. ¡Maldición! Otra pregunta que me hacen es, ¿por qué no hago ejercicio? Y les voy a decir que están equivocados. Ayer estuve dos horas en stream jugando Just Dance. Me duele el agua en el cuerpo y vivir. Si eso no es hacer ejercicio, no sé que sea. Editor, por favor, pon imágenes de que no estoy mintiendo y de que sí, ayer bailé Just Dance y que morí en el intento. Porque me lo ordenó. ¿Alguna vez has tenido algún accidente con tus cosplays? ¿Algo que hayas salido a saludar? Y sí, de hecho lo tengo grabado. Muéstranos las imágenes, editor. Hola Paco, te mando un saludo, por cierto. ¡Aparezco en la portada! Hola Sanchan, ¿te puedo tomar una foto? ¡Claro! ¿Qué mamada? ¿Me molestaría si algún chico me confiesa que se manosea con mis fotos? Creo que esa es una pregunta algo graciosa, puesto que tengo un OF. Si quieren buscarlo, lo encuentran en Diagonal Sanchan Cloud. Y la verdad es que al inicio sí era raro, pero ahorita ya no lo es. O sea, creo que seas figura pública o no, siempre va a llegar alguien a decirte, me manoseo con tus fotos y posts. La vida sigue, güey. Fin. ¿Harias un trío? Esa es una muy buena pregunta, que se la responderé ahora. Oye Pepe, ¿te gustaría hacer un trío conmigo? Es que me falta un jugador más para... ¿Manioca? No, un 3 vs 3 en Smash. ¿Haces el trío? Sí. Esto no era parte del trato. Me han preguntado que cómo tengo la pantufla, con pelos o sin pelos. Y la verdad es de que mi pantufla solamente está como sucia. ¿Ustedes cómo la ven? La verdad es que sí la tengo que lavar un poquito, mi pantufla de Mimikyu. Pero pues así que tú digas llena de pelos, pues no está guay. O sea, sí, así era la pantufla. Solo está un poco sucia. Fuimos timbados. ¿Timbados? Embancados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. La siguiente dice... ¿Te han besado la axila o la han ido a algún lugar de tu cuerpo? Güey, es a lo que me refiero. ¿Qué tienen con las axilas, güey? ¿Se puede una foto de tus axilas, pero sin filtro? Güey, ¿están bien? Güey, mentalmente están bien. ¿Por qué las axilas, güey? Y próximamente va a haber contenido sí en mi OEF, así que vayan a suscribirse, amigos. Ok, no, no, no. Por cierto, no tengo nada en contra de las personas que les gustan las axilas. Creo que hay cosas peores que le pueden gustar a las personas. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. ¿Cuál es el personaje de anime que más me excita? ¡Híjole! ¡Esta perra está loca! ¡Tengo muchos! Tengo muchos, pero quiero comenzar enseñándoles uno de ellos. Ustedes saben que soy re fan de One Piece. Entonces, la verdad es que mi nivel de mujer loca llegó cuando compré una sábana de Trafalgar para poder dormir con él. ¡A Trafalgar! No me pregunten qué he hecho con esa sábana porque probablemente les dará... Bueno, cierto, no he hecho nada malo. Solo duermo con ella. Este, pero sí, o sea, hay muchos personajes que me encantan. Y yo creo que de mis favoritos uno es Trafalgar. Me encanta Ikuto Tsukiyomi. Me encanta Lerouch. Este, y un buen de personajes más, pero yo creo que esos tres son como mis crush así grandes que yo sí les doy. Igual ustedes, déjenme en los comentarios sus top 3 de waifus que les prenden, chavos. ¡Gracias! 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 Me encanta 15 años. ¡Gracias! 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 Te has tocado íntimamente, pero claro que sí, siempre cualquier contacto que tengo conmigo misma es súper íntimo. No dijiste que partes, güey, o sea, yo creo que, por ejemplo, para mí íntimo puede ser rascarme las axilas, ya para los que les gustan las axilas. Entonces, sean más específicos en sus preguntas y si son muy específicos probablemente no las pondré, así que está bien así tu pregunta, no la cambies. Otra pregunta que me hacen es si las ganancias de OEF son buenas. Sí, obviamente, hasta pude comprarme un vestido nuevo, es que la verdad es que solo gasto dinero en cosplay y como bastante bien todos los días. Mis perros y yo compartimos... comida. ¿Cuál fue tu reacción inicial al fetiche de pies de tus fans? La verdad es que es algo que es más común de lo que creen. A mí me gustan los... no, no es cierto. La verdad es que es algo muy normal. La verdad es que no le vi como algo tan extraño, ¿sabes? Puesto que a muchísimas personas les gustan. Y créanme que es como yo creo que de todos los fetiches es como el más común y el que yo no le veo nada de malo. Siempre y cuando le he dicho no acoses a las personas. Como de, ay, por favor, enséñame tus patas. O sea, ahí siento que está malo. O sea, como que hay un hostigamiento. Pero, pues, de ahí en fuera. O sea, si la otra chava quiere y no le molesta, güey. O sea, todo siempre y cuando sea con consentimiento. Y más siendo un fetiche como que también no afecta... Pues a más personas yo no le veo absolutamente nada de malo. Un beso a los fans de los pies que, por cierto, subo muchas fotos de mis pies en mi OEF. Que vayanse a suscribir. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Qué es lo más embarazoso que te han visto hacer tus padres? ¡Ay, ya me voy a la convención! ¡Ay, la loca! Otra pregunta es si siento extraño de que mis gatos me vean a hacer del baño. Y sí, güey. Qué chingados les pasa, güey. Yo entro al baño y entran todos los perros y todos los gatos y me observan. Otra que me preguntaron es si me gustaría ser más alta, tener más boobies o tener más pompis. Y la verdad es que yo creo que me hubiera gustado ser un poquito más alta. Con mi cuerpo estoy feliz, pero sí me hubiera gustado haber igual sido más alta como por 5 centímetros o 10. Al menos tan siquiera unos 60. Con eso yo creo que hubiera sido feliz. Pero igual es lindo estar pequeña porque uno se ve más joven y se ve más kawaii. No sé, güey. O sea, al mismo tiempo también me gusta mi tamaño. Pero bueno, chicos, estas fueron las respuestas de las preguntas incómodas. Si quieren seguir estas dinámicas, aquí están mis redes sociales. Aquí están escritas y también están abajo en la descripción con un link directo para que vayan a seguirme. Recuerden suscribirse y activar la campanita para saber cuándo subimos nuevo contenido. La verdad es que estaría muy feliz de que estén por aquí viéndolo, a tenerlos por acá más seguido. Déjenme en los comentarios alguna pregunta incómoda, quizás en otro video las estaremos respondiendo. Y pues nada, chicos, los amo. Se sigan en mis redes sociales, suscríbanse, denle like, comenten. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Sanchan y los adoro. Bye, mi... ¡Sia! ¡Sia! ¡Sia!